¡Gracias! Gracias por estar aquí, preciosos. William Levy, ¿qué representa para ti hacer este nuevo reto, La Tempestad? Para mí ha sido un gran placer estar de vuelta en México trabajando en una producción con Salvador Mejía. La verdad que me ha encantado trabajar con él, es un profesional de primera. De vuelta acá haciendo una historia que me da la oportunidad de revivir cosas que hice cuando estaba niño en Cuba, cuando era niño en la pesca, todo lo que era el mar, hacer escenas bajo el mar. Y la verdad que hasta ahorita ha sido una experiencia muy hermosa, muy linda, el regreso a México. Sí, pues como dice el dicho, como dice la adivinanza, entra seco, sale mojado, huele a pescado. ¿Quién es? William Levy. Sí, no piensen mal, no piensen mal. Oye, estaba viendo el tráiler este que pusimos, realmente se ve una producción inmensa, con una historia muy sólida, con actuaciones brillantes. Y yo tenía, la verdad, mis dudas, dije, Jimena está preciosa, pero sabrá actuar. Y la verdad, lo que vi, me encantó, Jimena. Gracias. Háblame de tu preparación, estabas nerviosa, ¿qué pasó? Bueno, sí, ha sido, es que todo pasó muy rápido. Yo me enteré como en una semana y media que iba a ser una novela, ¿no? Todo se decidió muy rápido, pero también estuve muy contenta, muy agradecida con Salvador de formar parte de esta producción. Y bueno, he ido aprendiendo, pues, mientras grabo. Pero, mira, con el equipo que tenemos, Mónica Miguel, yo tengo a Sandra, que es mi maestra, está pegada conmigo todo el tiempo. Así que, pues, gracias a ellos es que he podido hacer esto, ¿no? Y ahí voy, creo que poco a poco he ido aprendiendo y avanzando y así iré mejorando también. Si estas escenas, acabamos de ver, son de las primeras que grabaste, la verdad, felicidades. Lo estás haciendo muy bien, te lo dice una psicóloga, pedagoga y también actriz. Ok, perfecto. Pues, William, ¿qué vamos a ver tuyo ahí en el mar? Aparte de esos pechos y ese torso que tienes, ¿qué vamos a ver del William? Esto no lo pueden ver porque esto es nada más de la licenciada. Nuestra relación ya quedó atrás, pero, ¿sabes? Soy yo, per main. Pero yo quiero saber qué vamos a hacer del Capitán Faré. Mira, del Capitán Faré van a ver un personaje que le estamos dando vida a... Yo creo que estamos llevando a la gente, al público, la historia o cómo es la vida de estos pescadores que a veces no le damos la importancia que se merecen, ¿no? La vida de ellos como son, humildes, trabajadores, una vida que no es fácil, una vida que es de puro sacrificio, donde se la pasan todo el tiempo arriesgando su vida también. Entonces, es un personaje con carácter, con mucho carácter, creció sin su padre, sin su familia, lo cría a su madrina, entonces la propia vida lo hace un poco fuerte, ¿no? Ante todo lo que tiene que hacer. De ahí, pues, conoce a la nueva jefa de la empacadora para la cual él trabaja y los dos chocan un poquito con el carácter, que es Jimena. Claro. Y de ahí, bueno, surgen cosas muy interesantes. No, 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 se presiente. Pero tiene que ver algo de historia, el Capitán Faré, con tu vida de niño, porque sabemos que viviste, pues, en el mar, ahí creciste. No, pues sí, muchísimo. Cuando Chava me dijo de la historia cómo iba a ser y lo que quería llevar al público, a mí me encantó la idea, de hecho, tanto que retrasamos dos películas que tenía que grabar en el mercado americano para poder venir a hacer la novela, entonces, pues, eso lo dice todo, ¿no? Me encanta estar acá, me encantó la historia, estoy viviendo momentos, como te dije, que vivía en Cuba cuando era chiquito, pescando bajo el mar, hemos tenido escenas bajo del mar, la verdad, donde hemos grabado sin respiración, nos metemos un tiempo bajo el mar y hay un buzo todo el tiempo junto a nosotros, porque cuando se acaba la respiración, ahí vas, lo acudas a él, respiras un poco, sigues grabando bajo el mar, entonces, son escenas un poco complicadas, pero la verdad me divierto mucho. Pero tiene práctica, porque él y yo teníamos un jacuzzi y jugábamos a los bucitos ahí, ¿te acuerdas cómo jugaban? Me encantaba hacer eso. Ahora, debe ser difícil que le compren el personaje del Capitán Faré, porque, bueno, Kike Karki era capitán allá en Acapulco y dices, pues, como que sí está muy... No me cheques el audio con la imagen, ¿no? Los lancheros no son así como William Levy, seamos honestos, ¿no? Pero por eso... Claro que sí, claro que sí. No todos, no todos, pero bueno. Jimena, hermosa, es tu primer novela, sabemos que eres Miss Universo 2010, mexicana. Y para nosotros es 2011, 2013 y muchos años, porque de aquí te presagio una excelente carrera. ¿A dónde perfilas tu carrera a partir de hoy? Bueno, mira, ahorita estoy concentrada en esto, creo que es un proyecto muy importante en mi vida y es un reto muy grande, entonces estoy concentrada en esto. Estoy feliz porque estoy interpretando... Bueno, voy a ser gemelas, aparte de todo eso, aparte de que nunca he hecho una novela y es mi primera vez que estoy actuando y todo esto, estoy haciendo gemelas. Soy Marina y soy Magdalena. ¡Claro! Entonces, bueno, Marina es una mujer muy justa, muy honesta, que ama a su madre sobre todas las cosas, entonces me estoy divirtiendo mucho, creo que es el consejo que más he recibido, diviértete, disfrútalo. Sí, yo también me divertiría con William Levy como antagónico, de veras, pero... Oye, la televisión te da fama, te inmortaliza de alguna manera, pero supe también que te inmortalizaron en cera. Ya, esa mujer, Miss Universo, está en el Museo de Cera y estamos viendo imágenes. Ve nomás. Es una sorpresa muy agradable para ti. Te hacen, a ver, háblame de eso, te hacen una... No, sabes, tardamos como un año y medio, dos años casi, en tener lista, porque obviamente te tienen que medir todo, hacen moldes, bueno, hacer la réplica del vestido, de la corona, todo, ¿no? Tenerlo listo fue como un año y medio, casi, tal vez casi dos. ¿Sí te miden todo? ¿A ti no te han pedido que estés ahí en el Museo de Cera, William? A mí no, 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 no. ¿No te han pedido que te midan nada? No, no, no. ¿Te dejarías? No, que me estén midiendo todo, no, no, no. Porque fíjense, déjenme les presumo que para la revista Pipo en español, la revista Pipo en inglés, bueno, en español y en inglés, ¿no? No recuerdo los lugares, quiero que me digas, es el hombre más sexy del mundo, William Deby. Por segundo año consecutivo para la revista Pipo en español, es el hombre más sexy del mundo, William. O sea, ¿te lo crees que te ves en el espejo y te besas los conejos? ¿Qué pasa por...? A ver, ¿cómo te despiertas en la mañana y te ves al espejo? ¿Qué dices? No, la verdad no me creo nada de eso. Esto es lo último que pienso cuando me levanto y lo último que pienso cuando me acuesto, sinceramente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime, ¿te crees guapo? No, para nada. ¿Te sabes guapo? No. ¿Te sientes feo? Sí. ¿Cómo hijo de tú? Hay veces que sí, te lo juro. O sea, no me siento un hombre feo, feo, pero tampoco me siento un hombre tan atractivo como a veces las personas dicen que soy. No me siento así para nada, es la verdad. O sea, yo creo que la forma de ser es la que te hace ser atractivo o no. Tu personalidad, depende de cómo te comportes con la gente, cómo convives con ellos. Entonces, yo creo que eso te hace bonito o feo, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Saben qué es lo bonito de que está diciendo? Que me consta que es verdad. Es un muy buen muchacho, un alma buena. Excelente amante. No, ay, perdón, no se mandó a decir. Oye, pero es que la verdad, uno se ve diferente a cómo lo ve la gente, ¿no? Es una realidad. Mire, por ejemplo, tenemos imágenes aquí. Este, Chucho, si me las pones. Mira. ¿Cómo ven las mujeres a sus novios? ¿Y cómo realmente están? Cuando estamos enamorados, los vemos guapos. Otra pregunta. Oye, lo que no saben es que esta foto fui yo cuando vine de Cuba. Sí. O sea, a Carla Estrada le dio mucho de crecilac y leche de burra y se puso bien mames, pero estaba bien flaco. Oye, leí un libro que es un bestseller, mucha gente lo habrá leído. Las 50 sombras de Grey, un fenómeno. Ahí va. ¿Quién ya lo leyó? Yo, yo lo leí. Bueno, pues léalos. Tú sí. Yo lo leí, sí. Bueno, ¿tú tienes esa fuerza de amante? Yo no sé, yo no sé eso. Jimena, te quiero preguntar. Tú que ya leíste el libro, ¿crees que se le parece algo? Yo tampoco lo sé, yo tampoco sé. Yo no sé. ¿Eh? ¿No? No sé. Tal vez él lo tiene que leer y tal vez entonces ya... Yo no puedo creer. Oye, pero van a hacer una película en Hollywood. Acá te pregunto. Te invitaron a hacer el casting. Se supone que es el hombre más hermoso del mundo en la historia de un hombre que es adicto al sexo y demás. Te invitaron a hacer casting para esa película. Para mi gusto, yo creo que serías idóneo para hacer esa película ahora que estás empezando en Hollywood. No sé, no sé, no sé si... Una vez se dijo algo así, tuvimos unas conversaciones acerca de eso, pero no se sabe nada de eso. O sea, la verdad no te podría decir. Si el día de mañana me declares a un personaje como este, tendría que de verdad primero saber cómo es, leer el libro completamente. No lo he leído. Y pues yo creo que llenamos un poquito más de información sobre esto, ¿no? Cuando quieras te lo cuento. Es un hombre adicto al sexo que agarra a las muchachas y las cuelga, las amarra, las... Olvídate, es una locura. Pero las mujeres lo leen y se chupan los labios. ¿Tú qué ya lo leíste, Jimena? Si William Levy fuera el actor para ese libro, sí aceptarías el papel de la amante. Ay, no. O sea, del actor de la película. No, espérame, espérame. Yo ahorita soy Marina y soy Magdalena, ya, punto. Ya. A ver, en la novela se te ha complicado... Ya hicieron escenas de besos, ¿no? Sí, ya hice muy bien. ¿Se te ha complicado besarlo? Por ahí dijeron que nos habíamos tardado 16 horas en hacer esas escenas. Pues no es cierto, imagínate. Fueron 16 minutos, pues... Bueno, tiene su complicación, ¿no? Más al principio. Pero, pues nada, o sea, queremos hacerlo bien. El problema es que mi personaje es un poco salvaje. Entonces, pues, se dificulta o se facilita un poco más la cosa, no sé. Pero mi personaje es un poquito salvaje en la historia. ¿Y te gusta, Jimena, lo salvaje a ti? ¿Sí? ¿Te raspa el bigotito? Es que ustedes tienen que ver... Aquí lo que importa es si le gusta a Marina, entonces por eso tienen que ver la novela. No, a Marina le encanta. A ella le gusta lo salvaje. No, ¿tú qué sabes? Tienes que verla. Yo vi el tráiler, pero ¿a ti te gusta? Ya la estoy incomodando. Perdón, 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 perdón.